¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a ver si puedo avanzar entonces en la historia de... ...de Cama Silvia y después con Driega... ...por aquí solo me quede gelado... ...¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal! ...¡Suscríbete 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 al canal! ¡Suscríbete al canal! ...¡Suscríbete al canal! ...¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...¡Suscríbete al canal! ...¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Esta bien que esta visión Y no te desplieces Ahí esta, vaya me avisó Y tu amigo no habla? Ya no escucho a su amigo el nuevo José Es tímido No lo deja Ellos sueltan la carrera En el otro instante Los Joses me rodean Y te das cuenta Invaden Solo en un día reclutó dos No lo deja No lo deja A este también le gusta La ruleta Si te me gustan las ruletas No, el apenas va empezando Yo tengo un amigo José Que le gustaba mas ruletear Que respirar imagínate Le gustaba tanto Que hasta me ruleteé en mi cuenta A este Yo estaba Sotaba full tut Arma, armadura Y José Diaz Va arma tenía 2 pente No lo pude resistir Porque estaban en P ya Pero si no Le tiras ruleto también ahí Y explotó toda la mierda. No, no, a ver si estará el duke. No está hablando. No me fue tan mal ahorita en esa hora que farmeé dos milloncitos. A mi nivel. Y si están catasfixiando los lingotes o los están vendiendo. No, ni mierda. Yo probé tres veces y las tres veces o los diez mil no. No, me la dejaron ver la DOC. Mi madre, vuelvo a ser. Sí, porque si los vendes así nomás son 30 mil por uno de diez. Fui completamente estafado. Un pinche juego como un control que volviera a iniciar. Sí, eso sí también estafaron un guato. No, yo como tenía una cosa que tenía que ir a hablar con un mercader de Belia. Que no había ido todavía como, no, no. Me dio dos. Dos de... De... Cien G. Y no, ya lo vendí. Por jugar, no sé. Pero como del todo lo iba a guardar. No, por lo menos. No le había fija. Es que esto si no lee uno no sabe ni mierda, man. No, no sé. No, no sé. No, no sé. Ya sé. Yo yo ya sé hombre. Que no sonó a jOK nombre? No, pero me puedo ver. No sé, truquillo como una de por favor. ¿Te imaginas cuánto diría donde raríamos? Mira un chacoludo ¿Cómo se diría? La persona más tacañesa La tacañesa de Treskín La tacañesca, ¿vale? Me lleno solo con ver comer a mi mono va a decir Ahí es donde trabajo Había unos paisas que Que eran celestos Se les ocurrió convertirse como de otra No era religión, pero otras creencias Como de la naturaleza En el universo y eso Y ellos comían semillas nada más, güey Semillas y frutas Y salían a tomar sol También comían sol Ellos Como que se volvieron así Como de un, este, ¿cómo se le llama? Cultos A un culto, ándale, güey Se pusieron bien flaquitos, güey, flaquitos Yo no los miré ¿No se metían cosas por la nariz? No, güey, pero los vi que estaban rezando en el piso Quedaban, ahí todos rezaban Cerraban un poquito, güey Se inclinaban, güey, como un tacuachito, güey Como un pet Se agachaban, güey Y un amigo ahí del trabajo Un día los miró Que estaban abrazando a los árboles de ahí afuera, güey Que estaban amarrados de un árbol Abrazados después del árbol Que le estaban dando gracias al árbol, güey Porque producía oxígeno Y se me decía, a ver, miren, no sé si está cabrón, güey Y se pusieron bien flaquitos, güey, no? Que después se cambiaron de trabajo ya Ya no sé por qué pasó con ellos Le hablaban mucho del universo El sol, la luna Y cuando se levantaba en las mañanas Que él salía encuerado a la suyarda A darle gracias a la luna A despedir la madre luna Y a decir Que me vaya a entrar una pinche pulmonía Con este brillazo Voy a andar saliendo No tengo el grifo El grifo, ¿lo compraste? Sí, me faltan las botas de Urgo nomás Y tengo todo el CD Ey, esto es lo que te iba a decir ¿Por qué el grifo en fin te da Creo que son dos o tres puntos de DP Menos que un casco normal, güey? ¿De DP? Sí, ¿ya miraste o no has mirado? Sí, pero porque rinde más con Capra El grifo rinde más con Capra Sí Es más barato Si te querés hacer un EV por ejemplo Con Capra Te sale más barato Y creo que sacas uno o dos puntos más de DP Pero por las stats escondidas También es más grifo Oh, tío Eso es mi duda que tenía, güey Sí, porque yo estaba mirando, güey Yo miré que Observe que Te daba menos AP Menos DP, güey Qué pasó ahí Ah, venga, perrito Voy a cenar Ok, aprovecho, compa 20 A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Ah Being Adiós Ya Ah 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 ¿Cómo? ¿No utilizan gas donde subieron ustedes? Ah, ¿cómo no? ¿Qué sí le digo a Lale, güey? Cuando es de Lale te tira un chingo de perros, me dice que no son de él, que son del vecino, pero no. Son de él, güey. Una parvada de perros, güey, si no puedo cuidar un día que estemos ahí, güey. Con él. Es cuando le digo que le andan robando el tanque de gas. Que en México se roban el cobre y los tanques de gas, güey. Por las noches. Que a veces la gente no tiene sellada o cubierta de cemento la teoría. A ver si se la roban. A ver si se la roban. Qué pedo, güey. No, estoy desperdiciando mi vida otra vez, haciendo misiones. Otra vez. Haciendo mi vida, güey. ¿Eso te sirve para futuro? Sabes que para hacer 30 mil misiones te dan un pergaminio de 300 fallos para hacer tu Black Star Pen. Pero en PC, aquí no está todavía esta esa. Yo sé que todavía no está, pero las misiones te las están contando para cuando metan ese update. Ya saqué el otro libro que te dan por las 999 mil, 999 misiones, no sé cuántas son. Sí, creo que aquí ya tenemos uno de que tienes que hacer 4 mil o 5 mil misiones, algo así. Ok, pues cuando te metan el de 30 mil, ya te están contando estas. Ya te van a contar las que lleves de aquí hasta que metan ese plan. ¿Qué? Sí, quieres el fallo de 300. Para tirar tu Black Star Pen. Si sigues jugando. Y para que vaya la maldita. Porque muchos amigos han entrado a jugar y muchos amigos se van. No, no, yo tengo mucho tiempo de estar jugando. Siempre hago lo mismo. Ves que bajo un poco de ritmo porque comienzo a jugar alguna otra cosa. Ustedes ya son que como mi quinto grupo de amigos. Vamos a ver cuánto duran ustedes. Yo la única forma que me salga es de que me salga a hacerme un ruletazo. El otro hombre está cagando en la risa. Ya valió. No, güey. La única forma que me metan a los que intenten echarme un ruletazo y que quiebre todo, es la única forma que yo dejaría de jugar. Oye, ¿son de este juego tienes tú o no has jugado otro? Ah, de aparte de este, del equipo de este creo que he jugado el Go. Tengo once lingotes, pero pura madre, ya me harté la puta suerte mía. Es un asco porque llevan tres veces que gastan esa mierda y me da puros diez mil. No, ni madre. ¿Te imaginas que te salga el de mil ques? El de un billón. No, ni verga, prefiero mejor. No, yo sé que quiero eso. Goleta. Soy salado y yo creo que no. Goleta. Yo juego AR también. Ah, el AR. Yo tenía un amigo que jugaba en el juego ese. Bueno, yo creo que eso lo sigue jugando AR. ¿Y cómo sí pueden estar jugando aquí y teniendo su servidor allá, peligro, y que lo roguen sus animalitos? Creo que he visto que lo roban sus animalitos. Porque estos culeros son de las tribus más fuertes que hay en Xbox. Oh, entonces quien les hace algo, ¿verdad? No, estamos aliados con bastantes. Es que son bastantes personas, pues. No es solo uno. Es como aquí, pues. Pero en más grandes cantidades. Por lo menos en un lugar podemos estar como que unos doscientos atacando un servidor. Si es que allá el servidor se queda en tiempo real, no. No, allá no para el servidor, aunque te desconectes. No, no para. Que ya el día. He visto videos en YouTube así como de momentos random y divertidos que cuando se meten a robar en las casas. O ven los monitos que están dormidos y los matan o los encueran. Un millón, un millón treinta y al menos tengo. Porque ahorita se va a aparecer en lo que diga de comprar. Un hotel, la cartera. Un hotel, la cartera. Ya, ya empezaste. ¿Y para qué te vas a detener? a mí dos mil dos mil perlas me dieron ¿cuál se compra con ese? el erizo se compra si el erizo está creo que ahí te emisiona el erizo y el otro es oso polar el oso polar te da creo que 20 de lt hasta 40 si lo subes de tier pero yo que te recomiendo si es el erizo bueno si te va a gustar las profesiones si no vas a hacer profesiones el de erizo te va a dar igual ya las profesiones como les dije el otro día se las voy a empezar a explicar con un poquito cuando yo los veo que están más avanzaditos en la historia en lo que termina su historia para no revolverlos porque siento que se me van a ir pues ya va a hacer el texto que vas a tener después ahí va a ser como el sexto grupo que va a ir armando ah eso son usar espero y no 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 se vale vamos pinche suerte quiero terminar millonario no pobre yo terminé pobre yo lo vendí sin insertarme el corazón este evento de sellos para que son las moneditas moradas o rosita como esas son lealtades esos te dan todos los días conectarte a jugar es como tu recompensa este te vas a la pestaña te vas a la pestaña de la tienda de perlas y hay una opción que se llama loialtes o lealtades ajá y allí puedes usar eso es como una moneda es como la moneda para los free to play ah para nosotros los free to play eh pero se ma no joda te dan creo que 200 lealtades diarias y las cosas valen en arriba de 10 mil necesitas jugar como dos o tres meses puta no sirve para nosotros entonces pero ahí está el compi el que se llama el amigo no se si se acuerdan de él ahorita no lo conocen pero ese mes no le he metido dinero y desde que empecé a jugar guardó sus loialtes desde el día uno esperanzaba que le apalía que metieran el peso por lealtades para los free to play pues entonces alcanzó a juntar como 60 mil de lealtades y un día metieron la actualización de peso pero era para peso de otro tipo de peso y al menos le avisé por mensaje y le dije que se conectara porque ya habían metido el peso por lealtades pues déjame decir que fue tanta su emoción que no leyó para qué tipo de peso era y se gastó todo su denito en algo que no ocupa en peso que no iba a ocupar después estaba toda guita y es que yo lo trolleé a mí me gusta trollear un chingo no se fijó no se fijó que era para otro tipo de peso que lo único que no te matan y no te quitan las cosas allá te quitan todo animales todo lo que ande hay animales que hasta te puede estar 10 días criándolos en 10 días reales y pero lo puede quitar y el pego que tenés que estar verlo y con él mismo te puede matar pero que lo puede tener que estarlo cuidando ahí a la par el hijo de puta como por 6 horas sin que te le despegues para criar esa mierda antes de que empieces a comer yo intenté jugar ese juego pero no me gustaron los gráficos en ese entonces no sé si lo hayan mejorado pero no como este no es el grado de este pero si ya está más mejor ahora con la nueva EPO y el tele 4K o un monitor ya se mira mejor la iban a notar las dijeron y pero para para hacer el despertar te manda hasta el inicio de vuelta al mago si los magos si te lo mandan hasta allá a un lado de Olvia voy para ver a Edward andale que me venía sin caballito y que lejos estaba no voy a traer el caballito es que no chequeas el mapa cabrón antes de yo cuando voy a hacer la misión miro el puto mapa yo miro el mapa antes de todo a ver que pero pero está te doy como un tip si está bien que camines ustedes ahorita que tiene su personaje bajito puede subir el el strange la estamina o la fuerza no sé cómo se llama a ver déjame ver caminar para subir la la fuerza no el aliento sí el aliento el aliento sí para que aguante tenga muchas terminadas ahorita el aliento del caballo que va a subir porque este hijueputa va a estar dejando polvo pero es una mierda necesito un nuevo eco porque es hijueputa como si es una pared invisible genial pero es muy rápido yo tal vez cuando vaya después que venga a mi país voy a comprar ahorita no hay ahorita en mayo o junio 625 iban a dar otro stack a target a walmart a amazon a best que si de xbox van a ser un rector que el 25 26 de marzo hoy estamos aquí no te creo estamos a 23 si no ahorita buscan google verga pero hay un pijo de preordenes pero exagerada si yo fui a preguntar a dos walmart aquí hay como unas 200 en cada en línea estoy diciendo que hay como 200 me dijeron y eso que fue como dos meses voy ahorita ya hay unas mil tal vez para navidad se ponen oferta y logró algo bueno al cabo todavía están en prueba siempre cuando están recién salidos están en pruebas y rellenan con mucha falla no se apuren de nomás vean a mejor cómo está saque saque de su xbox bueno pero es que lo mejor creo que se 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 del burger que no le pasa a la conexión me imagino porque yo tengo el lesbo viejito y no me saca el mapia que puede ver único así que internet y tengo un giga va tengo una ver internet eso bueno por ver ahí 2 1 llega yo tengo 700 con 10 mega soy feliz entonces ustedes se descargan que un juego en en cuánto en media hora media hora yo este me tarde como en menos de media hora me tarde en descargar este poquito es que art tiene más de 100 gigas me cuesta más como como una hora una hora y más de 100 gigas hard que también adicto cuánto pagas por internet pues como yo tengo paquetes de canales también 150 como 140 50 yo pago 80 solo por la pura internet si yo tengo los paquetes yo tengo el segundo plan más rápido de la compañía y me dijeron que podía darle internet a una escuela completa y no se cae y me dijeron sabe que usted tiene la segunda internet más rápida que hay de la compañía porque la que sigue me dice ya son las que compran entre ya compañías más grandes de como que trabajan con muchas computadoras pero lo que lo quiero es que esté la guiando esa mierda andes en ar y te creo que no te la guiando vete a la mierda antes tengas mejor el internet no no culpe la internet más no ahí ya no le pues ahí le podes poner si es que pero sabes que con la nueva consola le están diciendo que no laggea tanto y cargar no laggea no y fíjate que cuando te desconecta el juego la suerte que cuando te desconecta como se llama la ciudad del desierto valencia cual es altinova la que estamos ahorita las misiones de la guerra es la que estamos aquí ya las terminé me dicen las de altinova pues sí posible que sí ya 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 al espíritu negro el me es que esa misión me están dando ahorita de ir a a y se despertar de las no lo quiero y yo ir a de 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 que no es misión carcelamente completada Y puedes ordeñar a las vacas lo que comas bien, jajaja, hasta a los toros, a los toros también, a la verga, jajajaja, este ya se puso algo raro eh, ah si, que pedo Maxiiiii, Maxi, que pedo, Maxi, revisa tu Discord cuando puedas wey, ah qué pasó, revisa tu Discord cuando puedas wey, ah qué pasó, revisa tu Discord cuando puedas wey, Ah bueno, ahora me fijó Cuando pueda, pero está bien Si, hace un montón que no lo abro yo ¡Me llega esta semana la Xbox! Oh, ya la encargaste Avan ¿Todo bien Avan? ¿No está Avan? ¿Quién? Avan, ¿no está acá? ¿Quién es Avan? ¿Heaven? 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 ¿No está Avan? No, aquí no ha venido ¡Ah, no está Avan! Hola Hay Andergun y dos compañeros nuevos Y uno que es tímido wey Que no habla Y pues el Diego se fue a... A comer Pues ya, pero ya te conocías a... Al Junkie, ¿a José no? ¿O todavía no? ¿Qué ha recibido la invitación? Ah, ¿qué ha pasado? Acá en el Dicor Que ya conocías a José y a Junkie ¿Son los nuevos reclutas? Son nuevos wey Son nuevos wey Se unieron creo que fue ayer Y el otro día del evento de los burritos Ayer Y me hubieron ido el día de los burritos Pero me fueron a solear allá Y me había autosecuestrado Y me había autosecuestrado No, ¿sabes qué tal vez? ¿Qué es lo que habría pasado? Que alguien creó un aguil y lo invitó Y le dejaron un aguil al final ¿Qué pasó? Él mismo lo había hecho Él mismo lo había hecho El mismo Ah, ¿los códigos? El solo es autosecuestro Mierde, yo estaba lavando ropa Y se me olvidó sacarle la lavadora Pues encontré toda rura La lavadora Y después a toda dolorosa Como arrincón Esa desgracia Sí, ahorita voy a resolver Ahorita la duratanda Ahorita me acabo de acordar Para qué Para qué Para qué Que entra el cosa al discor No, nada más Ya regreso Ándale, con Con cuidado Sí Hablé con El Con el chico Y dice que esta semana le llegan el jueves le llegan así que el jueves el lunes ya la tenga para que el lunes esté jugando con la expo el jueves jueves o es que aquí van a van a hacer un restock el 25 o 26 de este maxi entonces me imagino que ha de venir en ese paquete el tuyo su consola como es iré a ti otro basilico yo lo puse a meter te subió en cuántos años te subió a tri 61 pero esos te cayeron allí donde andas no si 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 no 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 compré y me sobró uno así que ese va a tri también a ver si lo puedo vender y voy a juntar para el ogro lo primero que voy a comprar el ogro esto se puso barato en ocho billones en ocho buenísimo tengo un light en dúo cuánto le puse acá a mí también un millón un millón quinientos creo que valen dúo el light y déjame ver yo estaba mirando los precios hoy en la tarde va se de se degradaron demasiado los precios que los 20 bien quieren que disfruta para las capras en dúo está más baratos lo tienes en dúo dijiste no si en dúo se los vas a dar casi dados de los máximos 720 millones y en mínimo está en 620 el light en el paquete está regalado está regalado menos jodas está para comprar un par de ir a trit y trit es porque el light en el te vale 8 billones y 150 mera están regalados se quieren juntar dinero por las capras jaja si yo estoy juntando capras cuando tengo que ponerle 500 compro el paquete el aventurero con los yaltis y se los vendo las boas jaja 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 ah no, no te entendí, como que se cortó que me ibas a fijar la comida que se me va a quemar oh ok, sobre el maxi jaja ahí vengo, usted mañana tiene feriado? no ah es el día primero día primero es holiday jueves esto es muy bueno, muy bien que verga nosotros no tenemos descanso menos que caiga doblado ahí, así como convulsionando como convulsionando jaja que caiga doblado así como convulsionando, así que ya te estás muriendo jaja jaja no, pues hay que seguir para... Jaja no, pues hay que seguir para... que estuviera que me lo estuviera cogiendo yo digo que todavía pero a por ver la pelada el juan es que se alivian la tienda en la noche del capitán sigue creciendo no más solo las ganas se le caen a uno nomas y a aqu fire se Russia porque se le empacallan no pero para mi esta mas bonita la hermana de savior oh si..la hermana es un pincho borraso que anda yeto? que onda amigo? tu... bien vos que onda? tranqui ya vengo de baile de bailar? si Anoche me salió el corazón de Garmo, Maisy. Si boludo, ahí lo estoy poniendo a vender para comprarme el Bell. Que volada. Que volada. Pero, ¿no te conviene guardarlo? Ahora no. Ahora me conviene más el Bell, que son 3 AP, que el Garmo. Que volada. Si boludo. El destino está contigo. Ah, el destino está contigo. No huevo, ¿te imaginas que le cayó el Garmo? ¿Cuántos cabrones fueron allí? Hay uno de ahí que dijo que hace 3 años que fue y nunca le pasó. ¿Tú te imaginas? Y tú tienes que ir menos de un mes, dos meses. Yo acabo de empezar, me están dando una pija de esperanza. A ver, a ver, aguanta, aguanta. ¿Qué fue el que dijo eso? ¿El Junker? Sí. ¿Es el que llega a gastarte dinero o no? ¿Eh? Sí. No más dos dólares. Como 100. Ah, ¿de qué que le metiste como 100 dólares, güey? A ti te va a sonreír el juego, güey. No te apures, güey. ¡Pedo, pedo para José! ¡Pedo para José, güey! Se la va a ver difícil, güey. No te apures, güey. No te apures, güey. No te apures, güey. No te apures, güey. Yo alegaba mucho con estos vatos, güey. Que les decía que ser Paint to Win no te daba suerte, güey. Estos güeyes me esperabas que sí, güey. Sí, que no te daba suerte. Pero al final de cuentas me di cuenta y dije, güey, sí, te da un poquito más de suerte. Un poquito, dice. Chupá verás, jergo por mí. Y yo te la apuresaría a usted. Chupá, güey. Ya vinieron reyes. ¿Cómo va, güey? Porque después voy a tener buen puto. Ah, bueno, entonces yo voy a tener un poquito de suerte. Apenas jugué y ya gasté 100 bolas. Hijo de perra, güey. ¿Te imaginas? Anda la pantera. Ya y traigo la casita y traigo... ¿Qué más no traigo? No, pero la casita... La verdad que rinde muchísimo. La casita de las cosas... Yo creo que es lo único que es casi indispensable. Sí, es primordial, güey. Sí, sí. De eso sí... Yo dudé muchísimo. Cuando se jugaba en algo, dudé muchísimo en tenerla. Hasta que la agarré. Yo también me costó muchísimo. Pero sí, se paga sola. Los bufos, reparar el endulado, todo. ¿Y estas misiones del despertar del mago? Cualquiera deja agarrarlo porque hay varias o todas agarras. Es que vas a tener que hacer todas. Oh, sí. Es que te enseñan el combo. No sé cuál agarras. Todas agárrelas. Ya, al rato la pudieras tener que hacer todo así o sí. No es cuál agarras, agárrelas. Dijo que... Magistri... ¿Quién es Magistri? Puedo ver si logro que me regalen el enizo. LOL A ver, que si es que no... No competí en la carrera. Y para que ganara ahí estaba el chino. Vaya, es que acabo de decir que al final del otro mes hace lo mismo. Otro evento. Dijo que iba a ser otro. Pero esta vez iba a ser para todos, güey. Es que en este juego... En este que pasó... Creo que nada más eran incluidos los que no tenían el enizo. Y yo no lo tenía. Y no me lo dio a mí, la Perla. Ah, pues que tenías que competir. Sí, tenías que competir, men. Tenías que subirte a un burrito, güey. Y correr, güey. Vamo, me la pusieron a mí con los burros. ¿Pasó la enana? Ah, sí, sí, mire él, bien. ¿Pasó el enana? Eh... Hacía Toretto, güey. ¡Qué mierda te demistro la enana era! Mijajajajaja ¡Venías repuntero, güey! ¡Ah! Ya la gané, listos. ¡No mías la parla! Pasó la enana. Sí, se mamó, güey. Se pasó a todos, güey. Ah, tío, eso no puede ser. Pocos, gente. Viene Lali y dice, no, que la lana tiene una pasiva que le da... ...espida a los burros. ¿Qué llevabas tú, machi? ¿Un arquera o no? Iba con la arquera a andar, concha. Me venía a salir corriendo. Yo en un momento digo, cuando corriendo se vaya a la concha. Me cargo al burro y me voy corriendo con él. ¡Jajaja, ha sido más rápido! Si le hubieras montado al lomo, creo que ha corrido más rápido en la arquera que con el burro. Sí. No, sí, no, 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 no. Creo que me voy a rir a mí, que nomás dijeron, la nana da un burro y dije yo, ya hubo fraude en esa puta carrera. Sí, ya hubo fraude. Está reivindada. Ya hubiera sido una guía del bufombo. No, y los hachis todos arriba, te dije, no sabías que teniendo 2 años jugando en el bbs. ¿Te imaginas? Ahí sí se les ha pasado. El peor es que no leen como dicen todos. Tendría que haber sido el caballo, me cagaron boludo Y un tiro de millones para el de cristal Quiero ver cuan, a ver si hay de estas armas que estoy buscando ya en el vento A ver, a ver, a ver, péndulos Armas principal Ah, ¿dónde estaban péndulos? Péndulos astrales A madre, no tienen ni un péndulo de casar que en venta Y solo ahí tienen, hay ocho, por ver en qué están A madre que los parió están en trí Están pidiendo 600, más del medio, más del... Ay, más de 500 Se mamaron, dijo que... Y en ti está pidiendo 1.200.000... No, hell no Está 110 de... 110 de daño y 112 de... Daño y 112 de crítico O sea, si hay ataque y daño de golpe de crítico Refuerzo primero o superior Aumenta el daño en cuanto a todos los... Aumenta el ataque Efecto de mejora Efecto de objetos Está muy cara Y no hay de casar Que se mamaron ¿Qué pedo, Kumeko? ¿Dónde estás, amigo? Eh, pero que original cuando llevaste la cámara del mapa Te miras todo El pedo es que vieras más original cuando vengo aquí al mercado y miro los precios ¿Quién anda, quién anda? ¿Qué cuentas, amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien Te estoy viendo, que estás encante, encante No, es que quiero subir la Nover a Tri La compré en base... Bueno, no la compré, la cambié con las monedas de Chakato Y quería que fallara la puta O'Finn y subió con 28 fallos Sí, mire Hasta pensé que era el joven, pero después miré la familia y dije, no, es que mejor el joven está conectado A ver, a ver, a ver No mames, ahora si está fallando ¡Qué modo ahorrada para esta declaración! Estas están pidiendo 10 billones, no sean mamones Me largo, no me quiero ver los precios No Es que me meto al mercado y miro los precios del arma que quiero comprar Y me trago un video, no No pasa nada Ni modo como dijo un amigo mío, el Juan, voy a farmear como los dioses A farmear como los dioses A veces encantando la subes Es que quiero una Kazarka o una Ten y no hay en el mercado y las únicas que hay La más barata está en BEM, pero en TRI están pidiendo Están pidiendo Un billón, doscientos No Siempre tienes mucho dinero para tu economía, llévate el juego tranquilo De poco a poquito Y si no, si te me vas a estresar, no quiero que sean los números No quiero que sean el sexto grupo El juego que hay que tomarlo con paciencia Es que el problema es que este ya quiere llevar una armadura buena No es así este juego eventualmente Todo con calma Al rato me compro esos cofres de magos que dijeron Ahí los pongo al mercado y saco mis millones Eso sí Pero te digo que los pay to win tienen esa ventaja Pues de que rapidito Tú sigue así Sí, pero tengo que Pero hazlo con calma También no te estreses ahorita Tú vas empezando Eso es lo que le agarras No te va a pasar como el compa Que no necesitaba ahí Y le metió todo ahí En deslaciar la cola Y después no hallaba Como hacer que vive Sí No, tú relájate Llego a tenerla relajada Es que tú dilealo No te puedes dileado Porque tú No es puño Ahora que está Ok Y ustedes van a dar una pregunta Para más o menos conocerla ¿Ustedes conocían Alavi o O Alavi lo reclutó así de la nada Del mundo del World Chat? No, nosotros los trajo Un amigo que se llama No sé si dice que si diga El nombre Pizarrico O el Periquín El Perico No, Pizarrico No, ¿cuál Perico? Yo le puse el Perico Para no estar diciendo Que el Pizarrico Es acá Sí, fui yo el que le dije El Perico Ok, pero entonces Si compa Conocí a Alavi Pues estaba En su En su En su En su O sea, usted lo habían Lo habían reclutado No sé cómo Ni el vino Y como nosotros empezamos Pues empezamos a jugar El juego Porque como yo te digo Que Pues yo venía De jugar Esmai Y me aburrió Me aburrió Por lo mismo Que Me aburrió Esmai Por lo mismo Que Pues cuando Juntaron El Crossplay Ya el juego Ya no me parece Tan justo Para jugar Normales O cosas así No Ya Mucho avance A los de PC Ya te la estaban Dejando caer Los de PC Están a ti Sí, pues sí ¿Están bien bravos Los de PC ya? Ah, pues es una Mira, como a mí Que me gusta jugar Mucho Lo que es Arquero Me topo jugar Yo en con cola Contra uno de PC Me viola Me reviola Porque solo mueve así El mago Su puntería Y me pega todo No, güey Voy a tener que ir Por mi Blackstar No, güey No vayas por ella Es que ya Junté un fallo De 50 Y con esa madre Tiro a Tri Y la Blackstar Mira Eso es todo Un hombre Mira Yo A ver si la tiraría Le pusiera todavía 10 gritos Pero igual Unos 10 gritos Oye Para que Como consigo Más energía Ah, tienes que hablar Con todos los NPC Que vienen por tu camino Tengo que bolsear Es que tengo que bolsear A un cabrón aquí Que se llama Burda Tengo que robarle Dice Tiene que pararte atrás Y Sí Yo sé cómo es la misión Pero Tiene que comprar Puedes comprar Un punto cada 3 minutos O puedes comprar O por todas las Compros pociones O por todas las Pociones de energía Ah, no Pero yo creo que Tienen que haberle regalado Pociones de energía Oh, mira Hay un pre-pedido De florear Si llega a subir Esta mamada Con los 70 Fallitos La voy a vender Presiona Star Y dale Donde dice Recompensas Y después En caja fuerte Y ahí tiene que haber Unas botellitas verdes Ahí te regalaron Energía Y esas valen Creo que 50 perlas Por dinero real O en el Central Market Te vale como 3 millones Cada botellita Bueno, en el mercado ¿Dónde está? No, en tu En el inventario Revisa En la caja fuerte Star Presiona Star Recompensas Pociones de Zandu Mejora de resistencia Cuerpo Mejora de cuerpo No, no tengo De salud Tengo de salud De mana Eso es en la caja fuerte No, pero En la caja fuerte Revisa Donde dice Desafíos Pociones de Star Y donde dice Una cajita que tiene Como que si es forma De regalo La parte De la del mercado Central Te hago recompensas Caja desafíos De recompensas Caja fuerte Caja fuerte Ahí te dan En la caja fuerte Esa es diaria Por contarte Bien, puede ser Que tengas Pociones de ¿Cómo se llama esto? De energía Sí, sí, soy yo Gracias Pero yo fue otro Yo pensaba que era Dios Alguien te hago una buena obra Oye mío Compranme el Bencho Que tengo ahí En el mercado Todavía no te lo compran ¿En qué lo tienes? El vaca El vaca Se ya dejó de jugar Y no lo vendió No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey Es el collar El de la Quiero vender ese Para ver si para uno reunir Para comprar este Para comprarme un Un Crescent en Tri Imagínate Imagínate Yo creo que esto Esto todavía Tienen que hacer cosas Para Después Con millones Ya no es No Hay 13, güey F Güey Puta Este Es como Valió Al mínimo De la cabela Loco Este Güey Yo creo que Otro grupo Va a tener que Por favor Yo no me Yo no me Dejes Pero Yo El pedo Es que Yo Quiero estar Jodiendo Pero a mí A mí no me gusta Andar jodiendo Y dándole Verga A los modos Sí, pero que Para eso Tienes que Pasar Todo Primero Yo Efe Me salió El de 10 millones Te pasó Lo que A mí A mí Te me robaron ¿Qué? Invertí Que Fueron 30 40 Y me dieron 10 Yo Por eso Mi madre Dijo Es que Mejora Los Seguristas Los Vende Sí, me robaron Entonces yo creo que Hoy es el día De robar Yo creo que Porque ayer Si me cayeron Varios Bueno En tierras Porque ayer Me cayeron No jugué Ayer Ayer a mí me cayeron Me cayeron Tampilloncitos No Tampilloncitos No Tampilloncitos Perlas ¿Dónde consigo eso? ¿Cofres de perlas? ¿No tuvieron las pociones en tu caja fuerte? Yo creo que sí tienen que tener Son unas pociones Porque si dieron hoy Del evento especial que están dando ¿Dónde dieron? Debe de tenerlas ahí ¿El de rebusón? ¿No una caja fuerte? No Una caja fuerte Tienen que estar Bueno pues Les deseas un cafésazo Y comer Ey Tu ropa Algún dijiste que Estaba ya Oh Eso estaba haciendo Eso Sí Eso estaba haciendo Ahorita que te dije Que ya regresaba Eso Fui a hacer Estaba fui a colgar Mira Si vas a comprarlas Por Perlas Están donde dice Creo que consumibles ¿Consumibles es esto? ¿Extractos? Sí Ahí están No pero tienen que tener Porque si vieron Estos Estractos Estractos De influbios De globo abatido ¿Qué es eso? Tienen que a ver Por qué si vieron Vamos a ver ¿Dónde están? De influbios De un globo abatido Esa es otra cosa No se que sea eso A lo mejor es un objeto Allí donde andas brindando Oye pero si tienen que tener Porque en esta Si vieron Dieron tres En el día seis Sí pero Los debe de tener No las tengo guardadas Se me hace Pero las tengo hasta Belia Y no voy a ir hasta allá Lo que Los deja todo Lo que no vais a ocupar Ahí en el El rico Millando al pobre No quiero caminar Hasta Belia Mejor las compro Mejor las compro Estamos mal En esta suciedad Estamos mal En esta suciedad Pero ya Vestimenta Utilidades Consumible Hasta abajo Tónico de energía No sé Que ahí se llama Hay diferentes precios Diferentes precios Porque unas te dan Diez Otras te dan Quince Veinticinco Y cincuenta Tónico de energía Aquí está Uno da Un Hay de 40 Vamos a comprarme Una zona No No como por tanto Dale Si no hay problema Intergrama por eso Ay jue ¿Cómo es que yo lo está Diciéndole O que está Lo tranquilo ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué? ¿Está viciándole Está dando tranquilo El dedo Ah bueno Lo sabe Domingo Lo había analizado Como siempre Yo Como siempre Yo Y ahora que me lleve Su consola Me va a dar más Tierra ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué qué? Porque me compré La serie Hey 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 Ahí está ¿Pero cuánto tengo que bolsear Este puto gigante De mierda Que no me da lo que busco Hasta que te salga ¿Qué? La misión de Valencia No La de Alpinoba Puso Pero puso La que la mala La que te hacen bolsear El muñeco ese Tenía que ponen la otra Ah Le dote a Baudi Uar Exacto Ese Bueno Para ya No sé Deberías salirte Relativamente Rabia En realidad Dos o tres Eso Es que Le tienes que robar Sí Lo estoy bolseando Pero creo que Ponte muy atrás Trata de que no te vea Que no te pongas así De frente Porque pues no jodas Te va a estar viendo Ya me gasté La energía Ahorita aquí Voto franco Puta madre Este desgraciado Me salió más duro Mira hijo puta Si estuviera en mi país Ya te hubiera dejado Hasta sin calzones Y tienes que Tienes que esperar Un cooldown Para usar la siguiente Botellita De diez minutos Sí Es lo que estoy viendo Ey Este es un robo Ey Lo que puta Es mi puta Y para llegar allí ¿Cuál De cuál activa uno No activa R Y no la otra ¿Quién? ¿El qué? Es dependiendo De la línea De misiones Que hagas Claro No es que Cuando estás haciendo La campaña Te dan diferentes Este Caminos Yo lo recomendable Es hacerlo todo Para obtener más Conocimiento Y conocimiento En el día Si eso también Entre más personas Conozcas en el jueguito Tu energía Ahí donde está El bracito Te va a ir subiendo Y ya no vas a necesitar Estar comprando Esas pociones Imaginate que yo Le traes a él Un par de Y ya tengo 404 de energía Y llevo Dos meses Jugando Un poquito Un poquito De traes Pero tengo Mis 404 Punto Porrito ¿Te imaginas Qué vas a hacer En dos años Que no se acabó El mundo ¿Por qué? Acabo con el coronavirus Se va a acabar ahorita Este año Tengo que terminar Con las dos Blackstar En Teth Y la armadura Del Dío Mordo Ah pues tú ya tienes La Dandelion Teth ¿No? La Dandelion Blackstar ¿O es la Kutum Blackstar? Dandelion La Kutum Blackstar Todavía no salió Seguramente va a salir ¿Pachinga? ¿A poco ya está La Kutum Blackstar aquí? No, no Todavía no Pero se va a armar El Zep Amigo Ah Uh Esto es para que Son mis armas Atene Formas Espero De hecho Igual Igual Se acaba Igual Hacemos ruedas Chinga Ya tengo piedras Suerte Suerte Yo sé No la vas a pegar No, no No voy a Si se acabara El mundo Ah Dije yo Puta Igual Y no se ve de poder Porque si estuviera Acabando el mundo No ve de ver internet Y pues Como esto se conecta a internet Puta madre Este desgraciado gigante Porque no se puede pelar Si no ya lo hubiera pelado Cámbiate entonces el servidor No ¿Por qué me subió? Si te subió ¿Quieres ir a Blackstar? Oh, está haciendo falla No Ando tirando ¿Qué ha subido a Blackstar? Con 50 fallos conmigo Te juro que te voy a abocar No, pues todavía no apunto los 50 Ahorita voy a tirar la Kutus Ni no Yo creo con ese satélite No mames Me estoy quedando sin presupuesto Ya nada más me quedan ¿Quién? ¿Quién tiene un péndulo ahí? No bueno ¿Qué me venda por ahí? Mercado porque te dijo A que lo estoy buscando y no Del Cazarco Puto juego Se trabó justamente cuando subió No hay ni uno en el mercado Todos lo están vigiando Lo están cazando como que son hormigas ¿Qué buscan? Péndulo de qué? De Alan ¿Y no llega con los Shaka tú a cambiarla? Con una Zarka Bueno, tiene como dos hermanos que está jugando ¿Y ya quiere Zarka? Nah, se está haciendo la cosa Pero él le mete dinero Entonces En el tiempo no fui en él Es como otra dimensión ¿Quién tiene que ver? ¿Quién tiene que ver? Ya le dijimos que se lleve el juego tranquilo Pero él quiere ya el equipamiento y devuelvo Sí, andaba haciendo las misiones que te dan equipo Llegaba a 180 daños Ya tengo 180 daños Igual o grinde ahí en zona Puede grinde en basilico Quedan 3.000 por cada basurita Ya desbloqueaste la Wekine De la LAN ¿Y qué tal? Si te va gustando ¿Te va convenciendo? No, todavía no he dicho la misión Porque ando haciendo la de la ciudad Voy a hacerla Solo quiero hacerla De robarle este desgraciado Pero 10 minutos estaré esperando Este desgraciado Para la media Es que voy a Voy a ver Un tutorial en Facebook Porque no todas las habilidades De la Wekine De la LAN Funcionan Porque hay unas que son Users Que estaba viendo Ahí anoche Ah, ¿vos vas ahí LAN A Wekine O subvención? A Wekine Ah, entonces no te conviene La sarga Te conviene Una bandelia F entonces Si, o sea De arma primordial Vas a tener que hacer Primeriza tu dandelion Como es con la que vas a jugar En la Wekine Después te pones La kutum Y al último La kutum Claro Claro Porque la kutum Y la kutum Son como Que ayudan A la dandelion Entendés Entonces La sarga Destaca mucho Porque le da la puntería Y un poco de daño A la dandelion Pero la kutum Es mejor En todo caso Porque la kutum Te da mucho más Daño a la dandelion Entonces ¿Cuál sería La que voy a ocupar? Y por ahora La dandelion Fijate si la podés Lleva hasta T Después Es la secundaria No No La tercera Wekine La Wekine El despertar Fijate como se llama El despertar De la lana Así buscarla En el central market En la pestaña Que dice Armas Y despertar Armas principales Diente de león Lo que pasa es que Mirá El arma de voz Con el poco tiempo Que vos tenés jugando Implica Que necesita Recuerdos efímeros Para repararlos Para tener Recuerdos efímeros Va a tener que Ir a grindear Donde se dropean Scrolls O Comprarlos Es que yo Lo que quiero Es un poquito Más de daño Para poderme Meter un poquito Más De zonas Más Que me den Un poquito Más Bueno Pero Y Pero va Con las armas Verdes Tirándola Y lo mismo Que un tridandelion Un tet Y el arma verde También que tanto Son unos 200 dólares El cruz traje Si te compras El armita En tet Y te evitas Encantarlo Exacto Ah bueno No sé Si hay opciones El marido El que tiene plata Yo Si brindiano Pobre que soy Cada armita En tet Sale En un billón Y pone Un billón 300 Un millón 400 Que equivale Que vendas 300 350 3 o 4 trajes 3 o 4 trajes Con eso Si Tienes tus armas En tet Ya irías Con las armas De un cabrón Que lleva Dos años Como yo No Me dolió Esa pedrada Me dolió Digo Gran arco O cual Oye Hasta me dan ganas De vender la black star En tris Y es que Ser este Gran arco Ser La vendería En tris Y ya después Me la vuelvo A hacer Total No me costó Tanto trabajo Subirla El otro día Que el holo Intentó subir Su black star Me estaba contando Que le estaban Mandando y mandando Mensaje Y dice Véndemela Tú no la vas A poder subir Véndemela No sé Si estaba Que le estaban Diciendo Que ya se los vendiera Que ellos Que ellos se encargaban De subirla Me imagino Que otro Pinto Le estaban Sí Al huevo Yo la vi No vas a cagar De la risa De esos Si supieran Perros Es que si me llega A subir A Si me llegara A subir A Si la ando Vendiendo Y no me va a Servir Por ahorita Porque tengo La pinche Ophine En pain Ya Es que Este hijo de puta Creo que va a mamarme Otra poción Y todavía No le voy a poder Sacar lo que quiero Ojo Que ya te estás Tomando Con las perlitas Ya para El hijo de puta Ya Es que Yo creo que Te está viendo Es que Cuando se le vas A robar No tiene Que mirar Un poco A ver Está bien Atrás De la Si le intenta Robar Es que Solo si está Atrás Te da la opción De robar Claro Cambia De servidor A lo mejor En ese servidor Ya alguien vino A robarle Y ahorita Ya está más A Bees Power ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le decía Al otro Se pasaba Si han visto Esa película No De los Estos Los gritos Este Motociclistas Me voy a cambiar Que ya le avisaron Que están robando Ahí Me voy a la ver Que vamos a ver De servidor Eso es de una película De unos motociclistas Una película gringa Los White House Creo que se llamaba No lo han visto Ah Si Me hace que si Allí en esa película Hay una escena Donde Según Ya son señores Como de 50 60 años Quieren hacer algo chido Y quieren golpear A un toro Entonces se mete uno Él pega al toro Y le da una palmada Al toro Pichetoro Ni se mueve Y ya después Otra mente Se quiere animar A pegarle Y ya se pone interesante Y le dice Porque está interesante Ahora Porque ahora El toro Ya está pendiente Y de que Él se va a meter A la jaula Y de una jornada Se hace cuenta Que así está En el NPC A ver Ya me acabé De servidor A ver Ah Le anda robando El NPC Ah bueno Ahí estás papi Vamos a ver Con esta mano Tienes que subir A tri Ahora si Vamos a ver Que tiramos Primero La folia La kutum El orden Va a ser así Folia Kutum No Folia Kutum Saca mi caballo Me voy a hacer Las misiones De despertar A ver Ah no Primero A huevo Miren A huevo Quería la pendeja No Y si subió Es que hay demasiada gente Que está subiendo Cosas Que ya hubiera Trazado Todo aquí Yo ya nada más La estoy subiendo Por deporte Compa Y por mi anécdota Dice Franco Es que Por la anécdota Que dicen Que con el Uber Baja más rápido En finitela Que con la kutum Es lo que cuenta La gente Yo no sé Exactamente Si sea Es cierto Podemos intentar Si o no A huevo A huevo A huevo Ya la tengo En el tree Llego A la virga 257 Con kutum Saca Talachingodo Supongo que Esa pequeña Sainz Se está Transformando La mía Todavía me faltan Mi anillo Tree De crecen Y mis pendientes Y cuánto es el máximo daño Aquí Como El daño Que hagan O que pueden hacer Con una buena 300 Creo que es 302 304 Pero igualmente Ahora subió Porque ahora Hay kuf No Todavía no El nivel 5 No es mucho Pero Como que no No convence Aún Ustedes no están En el grupo De Facebook De los americanos No O sea No No Si tienen Facebook Ven de tratar De un S Nomás Para que vean La diferencia De mundos De un americano A un latino Bueno Un poco Un grupo De Facebook Para que veas El contraste De las pláticas Y las publicaciones Por un lado Del lado De los latinos Todos tirándose Y cacar Y Por otro lado De los americanos Presumiendose Y los Pengue El grupo De los latinos Son todos Pobres Tirándose La poca comida Que tiene El grupo De los En guerra Y siete Constante Guapo No me digas eso Frank Bueno acá saque mi Blackstar Pen No se que Y ahora dice Una sola tené Y tal vez Sabón con Se me Blackstar Pen No tío Que ya No tío 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 Mira Ya tengo mi colección De Blackstars Ya nada más Me falta la del La de la nueva clase No No estás ahí Tú come Te ves de meter Si no estás No es para que veas Qué peleas Se dan ellos El otro día Yo le tomé captura Después la mando al Discord De De un gringo Que le estaba diciendo Bueno Un gringo Le estaba diciendo O publicó Que ya lleva todo Full Pen Que ya estaba listo Y hace Modo de pregunta Estoy listo Para estar en Ya en full pen El men Joyería Y armas Y Toda la gente Emocionada Y de repente En los comentarios Le comenta Otro Otro Pain to win Más pain to win Que el pain to win Otro nivel De pain to win Le dice En serio Estás listo Y le muestra La foto Que él va full pen En sus armas Y joyería Y más aparte Lleva joyería Extra de precisión Y de defensa En pen Otra joyería En tu set Saca hasta la vera El otro niño No le dijo nada Ya Dijo No Me falta No 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 se De suma Món Otra vez se va a trabar Bueno Pero ya tengo Mi objetivo Quería mi pinche No ver en Trí A ver si ahorita Puedo coronar La pinche Kutu Una Trí Otra vez Me queda 4 Vamos a meterle estos 10 gritos Después compro traje Hoy Dross subió un video que sí me dio miedo ¿No ven a Dross ustedes? ¿Sabe que me lo he oído todavía? Ah, joder, me dio un chico de miedo Ahora sí le di un like ¿Por qué ahora qué pasa? Y para que ahora te haya dado miedo De haber hablado de Flores o cosas así O de un macarón O de una ruleta Full pen de toda la joyería De hecho, ese es el video más real De todo su canal que he visto Que se acerca a la realidad Es 100% real Ahora después lo voy a ver A ver, quítale ¿Qué tan tenebroso? Esa quedarnos Pobre chines Me tiene que dar miedo Si no me da miedo No soy amigo, güey Es que depende Y si lo ves normal, güey Que no andes feliz, güey Si te va a dar miedo Pero si lo ves Cuando andas en la nube Pues no te va a dar risa No te va a dar miedo Que se te truene una joyería Y lo vas a ver después Ay, lo veo todo timido No, güey No, güey Yo lo que me entretengo Es con una morra, güey Que hace las mismas nomadas Que yo con la joyería, güey Solo que esa vieja No es pay to win ¿La goreada? Sí, güey No, no, no la conocía, güey De hecho, cuando estaba subiendo Mis joyerías Y truene todo a Creo que era a Ted Este No me quería subir nada Y que haya ni pedo Y ya un vale Me mandó el clip No le di importancia Hasta apenas que Subí toda la joyería Que estuve subiendo Pura joyería a Ted Este Lo cheque, güey Y es el mismo procedimiento Que hago yo, güey De tirar primero puro pri Luego puro duo Luego puro tri Y al final el puro Ted Es el mismo procedimiento Y le hubiera dicho Me copiaste, güey Nah, la morra ya tiene tiempo Es de PC, güey Pero sí, la neta Yo pensé Dije No, pues no estoy tan perdido En mi joyería Ah, güey, güey Ya tenemos un duo Ahora vamos a devorarlo Güey, güey, ahí tengo Otros 35 fallitos Y vamos a tener que vender Porque no tengo dinero, compá Voy a leer esta misión A ver, cuál es el pedo De esta misión Porque Dice, usa el objeto Que lo dejo, güey Mira, si me sube La folia a tri Tiro mi Blackstar a tri Mi folia o mi cuto Un chingue su madre Gracias, gracias Refuerzos Refuerzo 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 Sí, por eso te digo Adiós a mi panterita Ah, pues hoy en la madrugada ¿Mande? Ah, por el Ah, no crees que se la pone Pues es un día festivo Chinga tu madre Subió esa madre Voy a tirar mi cutum Con los fallos de 54 Dano 46 fallitos Sube Ah, se mamó, güey Se mamó Ya subí 3 tris Una novel La folia Y mi off Y una tri Ya Las recompensas Desafío Ahora ya puedo cobrar estas cosas ¿Cuántas me sobran? Oh, ya me falta una Con que falte una ya Ah, mira Puedo hacer capras También de una vez Para Y a ver si no se venden mis piedras A ver si no se venden A ver si no se venden A huevo No se han vendido Acá voy a crear estas capritas Si es como joyería, güey Ahorita tiro la blackstar Y tiene que subir Con mis 55 fallos Y queda revelada tu teoria Si, pi Obviamente va a fallar Necesitaría unas 3 fallos Unos 300 cronolitas Que es lo que hago Cuando falla joyería Al tirar mi joyería Siempre me fallan Una o dos tiros Pero el tercero Siempre entra Entonces si llega A subir Dentro de los 3 rangos Si, este Si es con Pallo de joyería Ah, lo chido es que La folia ya está en tri, güey Esa madre ya En tri Y pega Y pega intersections Y pega Y pega voy a darle a no ver en play ya hay preventas no hay prepedidos la cutu no me quise subir a 3 hay un prepedido en 3 no hay un prepedido en 3 no hay prepedido en 3 no hay prepedido en 3 son 200 300 son 500 57 500 7 60 70 87 592 de gs de los 592 pero te digo faltan mis anillos a te bueno uno de ellos apri me falta lo trate y los dos pendientes tengo los capotes no otra vez nuestro conseguir los tongas el biclarium no tengo el trito todavía no lo subo a te pero pues de ahí va lo que quiero es ir en guía bueno esta pregunta y pregunta el ronaro te dice donde sacaste la de ronaros donde va toda la gente no sé quiero aguantarla como secreto de guía no tengo un secreto de guía no estirando se me rompió unos garridos la poncha de su madre no salió 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 Fijas eso Esa huevo, coña, le bajan el nivel para recibir los kapot ya Ahora tengo 53 AP Ah mirá, a qué nivel te lo ganan El anillo te lo dan en 58, el pendiente en 59, el cinturón en 60 y el collar en 61 El collar en base es como uno de los 3 Como uno de los 3 Estás full 3, boludo, full 3 El jugo te ayuda, el jugo te ayuda mucho Qué raro, boludo Y yo tirando un ogro a Hugo y la concha de mi vieja ¿Qué te está diciendo Maxime Lemo? No me han chancado Jajaja Vamos, si me vas a dar la parte te quedan dos minutos ¿Qué te vas, Tru? ¿Qué te vas, Tru? ¿Qué te vas, Tru? Creo que ya voy una hora adelante ¿Qué tiene, boludo? Mañana es feriado Si Vas a estar igual que Brian No, yo tengo un descanso, creo que es el viernes, el viernes santo Viernes santo ¿Viernes santo? Rámen ¿No? ¿Salú? ¿Salú chita? ¡Salú chita! no 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 le van a actualizar iban a ir a los los señores a revisar de que nosotros no podemos hacer ese internet ese servicio es de la compañía de comida rápida no se debe estar cagando la presidencia que dijo que le iban a revisar hoy su internet igual ya se lo cambiaron y porque no nos ha conectado ni nada si me da ganas de ir a probar esos 257 a finistela a ver que pedo donde es finistela? bueno ahi a tumba de estrellas mejor de una vez voy no he hecho la campaña amigo no se mas de una vez voy a ir chingues tu madre con que npc es el que se le venga imperial dejen voy a cenar y a ver si no me matan en el camino imperial gracias lo he hecho ahi estoy viendo una serie muy buena en netflix por si la quieren ver es como un tipo de documental serie de historia de japones los samurai para que la vean esta chido el documental yo mire sky rojo ah bueno sky rojo ah si? sky rojo si entonces ya mire porque si me quedé sincero después me puse a ver el documental de la historia de japón así como aburrido porque estaba aburrido no tenía otra cosa que ver pero si me gustó este interesante S-K-Y rojo Si, Sky, cielo, cielo rojo Pero no entiendo por qué pusieron Sky Una palabra en inglés y una palabra en español Ah, nosotros somos así, somos re picudos Viste como hablamos Nosotros mezclamos español, inglés, francés Y francés Ah, perro Ah, pero acá en Argentina, ¿qué te pasa? Yo me estaba diciendo que allí hay alemanes No, si eran alemanes, no Diego, ¿qué me dices que había? Hay todo acá, boludo, tenía alemanes, peruanos, bolivianos, paraguasos, lo que busques Lo que busques Sí, sí, más que seguro Sí, acá hay de todo Y vos te caes risa a Buenos Aires, por ejemplo, La Boca Sabes ver siempre así Le van a buscar una idea Pero cualquier otra silla, sí, un tour y Y los ves ahí adelante Ni los de cocina compran este pescado, comerse Tienes pescado Lo quieres vender Sí Le robé como cinco, esto es desgraciado, pero tiene tiempo de que se arruinen No, pero esos pescaditos no los puedes meter en Central Market, ¿no? Pues sí No, eso tiene que vender con el Nintendo Galaxy 3 Es que bueno Con un vendedor, un venedor ahí del juego, un EPC, ¿verdad? Pero no cualquiera lo agarra porque ya hablé con varios A ver con esto Bueno, se cae ese, ¿verdad? Dice que lo recuperé el dinero para haber comprado las pociones Hijotes No, no es eso, sino que me está ocupando espacio en el inventario Ya lo voy a eliminar, los cabrones Sí, yo lo que te iba a decir, bórralo ¿Cuánto te dan por el cara pescadito? Como 20.000, 15.000 No, 4.000 Bórralo Es que, cabrón va a andar comiendo, buscando, perdiendo tiempo Metiéndole perlas y ahí queriendo raros como 3.000 Si el merced era, ¿quién se la cree? Es que uno que free to play tiene que cuidar cada sentado No, nada A ver si le puedo robar a Oeste, miserable Mi último frasquecito, ya de 11 ya llevo 7 ya y todavía no le logro robar lo que tengo que robarle en esta misión Eh, perro, esto es lo del mago, loco, porque Y le da las millones al otro lado del mapa y tenés que ir después para la femenina al otro lado del mapa No quiero, no, ya te voy a mirar en un futuro cuando quieras sacar la amistad a ese NPC que lo vas a tener tan negativo que te va a tocar dejar un personaje especial para su vida y su amistad De todas las cosas que te está cachando que lo estás robando ¿A poco? Eh, así estoy yo con un NPC de Valencia David, mañana el trabaja pues trabaja en el campo ¿Cómo? ¿Cómo haces? Tengo que hacer los chorips así que vamos a tener No te entiendo, ¿cómo haces? Mira, hay NPCs que tienes que ser su amigo, tienes que tener cierto nivel de amistad Y ellos te van a dar un conocimiento Pero eso casi lo estás haciendo ya casi al final para subir tu energía Aquí entre más conocimiento tengas, más energía vas a tener y más porcentaje de drop para sacar cosas según te mejoran Entonces como a ese men le está robe y robe, si tienes, hay una opción que dice hablar Si le das ahí en hablar, ahí ya lo vas a tener negativo, güey Que ese no es su amigo, güey Mira, saludó ahorita, emiso O sea, lo puedes seguir saludando y todo, pero si te metes en esa opción que dice charlar Y si ya le robaste mucho, tú ya estás negativo ahí con él, güey A ver, interactuales, ¿no? Sí A ver, a qué dice Y registramos la historia de... ¿Qué número tiene? El lado izquierdo tiene un circulito El lado izquierdo Arriba Tiene un circulito Como de progreso ¿Afinidad? Sí, afinidad ¿Cuánta afinidad tiene ese NPC? Siete Va, a ver Pues si le sigue robando, ese va a bajar a menos tres, menos uno A menos quince Es que vos, no sabes que Que yo le robo Yo soy de esos típicos que Te paso a la par y me di cuenta, ¿te diste cuándo? Sin carteras Sin carteras Pero bueno, no se está funcionando ahorita entonces Eje, este hijo de puta Creo que Le voy a robar la sotana Es que funciona con los que tienen pantalones, no con sotanas Este hijo de puta Es la sotana, le voy a ir Buenos días El juego le favorece el otro 100 mas que le mete Le va a favorecer man Se rêe y una pregunta yo le di como abrazar y no lo estaba saludando le quería robar a un guardia a un guardia y me empenaron a pegar lanzados que ya me estaban matando de lula esos men no nos pueden robar porque te atacan se dan cuenta si te atacan por qué caballo disminuye velocidad cuando pasa por un pueblo por protección de tu consola porque explota lejos porque te explota lejos en peces si puedes pasar hasta volando hasta dos patitas de hecho yo creo que hasta los que son caballos del sueño pasan volándonos por la ciudad no hombre son los tiempos que llevo a una ciudad no creo que deben que quedar pegados en el aire los pobres caballos ya regresé terminé de comer pero me puse verditud y se me fue la onda que es lo que le tengo que robar a este miserable es lo que yo estoy es un cofre si es un cofre cuando lo vas a terminar con una llave a lo mejor ya tienes la llave fíjate te dan una llave y un cofre ah no ya no tienes que hacer eso salta para afuera y habla con el espíritu negro what? salta afuera y habla con el espíritu negro o invoca al espíritu escuro ya lo invoque y no puedo decir esa palabra que misión esta haciendo? valente esta haciendo valente a dos tiene que robarle para ganárselo a la fa no 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 esa misión la caitaron ya no esta tiene valencia esta terminando media para empezar valencia si para empezar valencia no me da el espíritu oscuro si te aclara el espíritu oscuro por casualidad habla con el no dice robale a maudin budas lo que lo que quiere que este escondiendo dice pero es que muchas misiones de esas ya la idea es es el de media no el rey le tienes que robar y te robas una caja un cofre no deja el tipo que esta a la parte del rey es la mata pero te aseguro a ti cual es el mpc yo casi creo que te equivocaste del personaje si no es un altote si que tiene una sotana que da ganas de arrancarse de llevarla con toda la sotana es 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 no 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 si no es es no no si no 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 es broma, los 11 cofres de frasquitos compré, solo llevo 6 Chico dijo, no se conecto ahora No tiene internet El vecino corto la internet y dijo que iba a... Creo que hoy le tocaba sanitizar el Burger King Eso es a caos El Junker No es broma este desgraciado de Sotana Si hubiera en mi país ya me hubiera robado con todo y Sotana, este hijo de puta pelado hubiera mandado Jajajajaja Que es PD? Puntos de defensa Puntos de defensa Dice que llegue a 180 Uy, un punto más falta para llegar En fujicil, verdad, esta fujicil, misiones asquerosas Dice que es lo que me gusta, si ya no tengo que ver, me llego una Mystic Después de tres horas de mi vida ¿En qué servidor estoy? En florín uno De ahí depende entonces, de ahí depende, si tú has pasado esas tres horas y llega otro Después lo vas a traer, lo más bueno llega Yo creo que si, yo creo que si lo de, yo aplico la de la teoría del spot seco Que entre más personas hayan un spot, más este, más oportunidades de sacar las cosas así en la vida A ver miserable, ahorita si te voy a bolsear Amandadadadadadadadadu Un spend sh глазita La mitad, una mitad 45cias Un saludo 25cias 26cias развшая 25cias Alfredo 65cias Pero tres horas Luis Manoni , dos años así, nos matará Tú tranquilo, yo llevo una hora queriendo bolsear a este hijo de puto y no me da nada de lo que quiero. Ya llevo una hora también yo casi queriendo hacer la misión al despertar.